Este jueves voy a hacer algo especial en el escenario, quiero que estés conmigo, preparo una sorpresa para Gurkú, le diré lo que siento, necesito de tu ayuda amigo, Enred me va a decir lo que siente por mi esta noche, me pregunto que estará preparando para mi, muy buenas noches, esta canción es para aquellos que se aman, lunes a viernes, 14 horas, amada es primavera, una división, esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.